¡Suscríbete! Cuidado que te devuelves un enamorado Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Viva! ¡Alejé conmigo! Hola Habana, desde la capital de todos los cubanos Es un placer darle la bienvenida a nuestro primer encuentro de esta semana Estamos en nuestra casa de Mazón y San Miguel Este 4 de abril, cuando celebramos el aniversario 61 De la organización de pioneros José Martí Y el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas A nuestros pioneros, a nuestros jóvenes, desde Hola Habana, muchas felicidades Y hoy el equipo móvil de Hola Habana se encuentra en un lugar que es muy cercano a nuestros jóvenes Bienvenido Mike Diel, buenas tardes Buenas tardes La revista Hola Habana ha llegado hoy hasta el municipio capitalino de La Habana Vieja Y como viste en la presentación gráfica Estoy en Compostela, entre Teniente Rey y Muralla En el sitio que está denominado como AMAS Espacios Adolescentes ¿Qué actividades se desarrollan aquí? ¿Quiénes pueden venir a este lugar? ¿Cuánto cuestan los talleres que aquí se imparten? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quiénes trabajan en este sitio? ¿Por qué los adolescentes de la capital prefieren venir? Y hay este ambiente tan armónico Yo quiero que tú me dejes ver Mira, qué maravilla Qué paz, qué armonía, qué tranquilidad Qué manera tan especial de aprovechar el tiempo libre De todo eso vamos a hablar esta tarde en la revista Hola Habana Así es que ya está servida la mesa Hay una buena sazón de adolescentes Y yo me siento como pez en el agua Porque aquí no hay casi nadie más alto que yo Regresamos a Amazon y San Miguel Qué bueno, y estás entre jóvenes hoy AMAS Espacios Adolescentes Allí se encuentra el equipo móvil Y de lo que sucede en este lugar Vamos a conocer este 4 de abril Acompañe a esta gran familia hasta casi las 5 de la tarde Y vamos a descorrer las cortinas Con nuestro primer segmento de lunes Porque ya está lista en el estudio La doctora Beatriz Torres Para el tiempo de sexualidad y vida cotidiana Buenas tardes Betty Buenas tardes y buenas tardes Estimados televidentes Hoy comenzamos un ciclo que pudiéramos titular Qué ocurre con nuestra sexualidad Qué nos preocupa Cuál es la diferencia entre un malestar y un trastorno sexual Y cómo hemos vivido nuestra sexualidad y nuestra vida en pareja Muchas veces las parejas vienen a consulta O personas de manera individual Y dicen yo tengo un trastorno Yo tengo una disfunción sexual Y muchas veces es un malestar aislado Y que no tiene todos los criterios Para diagnosticarse como un trastorno Como una disfunción Ahora, qué cosa es una disfunción sexual Bueno, es un trastorno Que se manifiesta de manera recurrente Mantenida Y que produce malestar No solo al individuo que la padece Y porque muchas veces también impacta en la pareja Y que puede presentarse En cualquiera de las fases de la respuesta sexual humana Y estamos hablando de la fase de deseo De la fase de excitación Y de la fase de orgasmo Hay muchas formas de clasificar la respuesta sexual Pero esta es la que los terapeutas sexuales Recurren con más frecuencia Con más frecuencia Ahora, qué es lo que ocurre Por ejemplo Durante la COVID-19 Uno de los elementos que más ha impactado En la vida en pareja Y en la sexualidad Es o estar en aislamiento Y las parejas vivir durante mucho tiempo Pudiéramos decir solos O en ese marco familiar Sobrecargado De tareas domésticas De ese trabajo no remunerado De otras tareas Como es el cuidado de los hijos y las hijas De personas mayores Y eso ha hecho que muchas veces Ese espacio para el placer Ese espacio para el disfrute Se dilate No solo en el tiempo por el día Sino incluso en la frecuencia Uno de los malestares Que más refieren las personas Durante este tiempo de la COVID-19 Especialmente en las etapas de aislamiento Es eso La disminución de la frecuencia De las relaciones sexuales Por una preocupación real De la preocupación por la vida De cómo poder mantener Pudiéramos decir Los estándares de cuidado De la cotidianeidad Estamos hablando de la alimentación De los medicamentos La incertidumbre De cuándo terminará Este proceso Eso es un elemento Y eso puede Por ejemplo Manifestarse En dificultades En la comunicación De la pareja En irritabilidad En momentos de tristeza En momentos de alejamiento Y distanciamiento Eso es un malestar O son diferentes malestares Ahora Otra cosa es el trastorno Repito El trastorno Es cuando se aparece De manera recurrente De manera mantenida Y no necesariamente Relacionado Con una situación concreta Los trastornos Más frecuentes Pudiéramos decir En las últimas etapas Han estado relacionados Con la disminución De los deseos sexuales Algo que era muy típico Especialmente De las mujeres Pero que se ha ido Generalizando También en los hombres Entonces Es importante Darnos cuenta Cuando hemos pasado De un malestar Para pasar A convertirse En un trastorno Sexual En la fase De deseo Los trastornos Más frecuentes Son Los que hablamos La disminución De los deseos sexuales Y la aversión A tener relaciones Sexuales En la fase De excitación Estamos hablando En el caso De la mujer La anorgasmia El vaginismo Y en el caso Del hombre Los trastornos Relacionado Con la erección Y en la fase De orgasmo En el caso De las mujeres Estamos hablando De la anorgasmia Y en el caso De los hombres De los trastornos En la eyaculación Cualquiera De estos trastornos Que se presente Requiere orientación Requiere ayuda Y requiere acompañamiento Hoy estamos haciendo Por supuesto Un programa Introductorio Para explicarles La diferencia Entre un malestar Y un trastorno Cualquiera De los dos Requiere ayuda Requiere orientación Y requiere acompañamiento Para eso Tenemos consultas De sexualidad De sensología Y también Y también Pueden acompañarse De otros especialistas Como son Los psicólogos Entonces Reflexione Qué está ocurriendo Con su sexualidad Qué está ocurriendo Con su pareja Y busque ayuda Porque también Eso es lo habla Entonces Los invitamos A reflexionar Sobre estos temas Y los invitamos Para el próximo lunes En otro espacio De sexualidad Y vida cotidiana Muchas gracias Gracias Betty Te esperamos La próxima semana En Compostela Entre Teniente Rey y Muralla Desde hace casi Cinco años Abrió sus puertas Un novedoso sitio Pensado Para que Los jóvenes O los adolescentes Se conviertan En creadores Y a la vez Consumidores De cuanto puedan hacer A más Espacios Adolescentes Un lugar Que encanta Allí se encuentra Hoy el equipo móvil De Olavana Magdy El regreso contigo Primer contacto De la tarde Para la revista Olavana En conversación Con Sheila Alfonso Especialista En comunicación En el centro A más espacios adolescentes Buenas tardes Y bienvenida Olavana Gracias Fue la invitación Un placer Volver aquí Porque ya hemos estado En otras ocasiones Pero con la revista Olavana Creo que No ha sido suficiente Como para que Nuestra teleaudiencia Sepa En síntesis En cuatro líneas ¿Qué cosa es A más espacios adolescentes? El espacios adolescentes Queda bien claro Pero el A más El A más ¿Qué cosa? Bueno A más Es precisamente El A La A Por adolescencia Por amor Por atención Por alegría Es un poco Que es lo que simboliza El propio centro Y el juego con la palabra También A más Sí El A más Es el más Es como toda la diversidad Y gamas de talleres Que nosotros le podemos ofrecer A este público Que en realidad Son nuestros adolescentes El público meta del centro Ahora dime Lo que te pedía primero En tres líneas ¿Qué pasa aquí? ¿A qué se dedican? Bueno Aquí principalmente Logramos ese desarrollo Integral de la adolescencia Desde un enfoque De derechos, género Y equidad A partir de talleres De creación Que tienen que ver Con todas las manifestaciones Artísticas La comunicación Y las nuevas tecnologías Los adolescentes Pueden encontrar Talleres de música Danza Teatro Audiovisual Fotografía Redes sociales Toda la gama De talleres Y toda Toda la pasión Que también los colaboradores Traen sus proyectos Para Apreciar esas habilidades Y mostrarles Esos conocimientos A los adolescentes ¿Quiénes pueden venir? ¿Qué tipo de adolescencia? ¿Qué adolescentes? ¿Todos los adolescentes De la capital? Sí ¿Vivan donde vivan? Sí Ya no somos un proyecto De La Habana Vieja Ya somos para todos Los adolescentes Entre 12 y 18 años De toda la capital Ya somos el centro Para todos ellos Los que tengan Un poquito más de 18 Y todavía se sientan Adolescentes ¿Qué pasa con eso? Sheila Bueno Esos son Los adolescentes promotores O los que Luego después Que han hecho Su proceso de talleres Aquí en el centro Y ya no son tan adolescentes Entonces Los ponemos en ese rol De promotores Y en ese rol De facilitadores Donde los conocimientos Que ya han adquirido Aquí en el centro Puedan entonces ellos Ponerlos en función De los nuevos adolescentes Que van entrando Veo muchísimo movimiento Mucha presencia De muchachos aquí ¿A qué hora abre el centro? Nosotros abrimos Nosotros abrimos De 10 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados De 10 a 2 de la tarde ¿Cómo participan En el intercambio Con estos jóvenes Y su entorno social? O sea Los que vienen aquí Vienen a un entorno Que ya está preestablecido Que saben a qué vienen Pero y ellos En su entorno ¿Cómo inciden ustedes A la inversa? ¿De qué manera? Bueno Yo creo que Sobre todo Con el entorno De la buena vieja Que es donde estamos Más presentes De que los adolescentes Que vengan A través de la secundaria O que llegan aquí Al espacio de la mediativa Que tienen mucha popularidad En ellos Porque tienen acceso A las redes sociales Y a las nuevas tecnologías Es que ellos Se sientan Que el centro Sea su espacio Y que por supuesto Los ayude A que puedan Enfrentar Canalizar Los problemas Y las situaciones Que se le presentan En su vida cotidiana Desde la consejería También ayudamos A que la familia Y el adolescente Pueda tener una ayuda De bienestar psicológico Pero en un centro cultural En un centro Que se sientan ellos vivos Y realmente protagonistas Que es lo que principalmente Está muy sabroso Para lo que aquí viene Lo que está pasando Con calendario ¿De qué manera Están aprovechando calendario En ambas espacios adolescentes? Bueno Yo creo Marta González Grabo Ha grabado aquí Otros programas De ellas Como Una calle en mis caminos Yo creo que Es una directora Que tiene una mirada Super amplia En esta materia Y bueno Yo creo que La serie calendario También nos nutre a nosotros De cómo se están viviendo Esas experiencias En la adolescencia real cubana Y entonces Aparte también De esos escenarios Que es Que muchos de los adolescentes Son orestes Son Javier Son Todos los personajes Beyoncé Y entonces Ellos llegan aquí Un poco así Entonces nosotros Tratamos sobre todo De que ellos también Se sientan Como una familia Al centro Y que los especialistas Y colaboradores Ellos puedan también Un poco Ser Amalia Para ellos también Y un poco Que ellos nos puedan Contar sus problemas Sus necesidades Y nosotros Tratamos entonces A partir de los conocimientos Que tengamos O hasta donde podemos llegar A tratarlos de ayudar A orientar Y siempre que sea Su espacio Sobre todo Que es el Subjetivo principal A más espacios Adolescentes Compostela Entre Muralla Y Teniente Rey ¿Lo dije bien? Sí Perfecto Entre Teniente Rey Y Muralla Igual Depende si vienes Allá para acá Si vienes de aquí Para allá Pero en el centro De la cuadra Aquí está este lugar Con puertas abiertas Para todos los adolescentes De la capital De todos los cubanos Me impresionaba Le contaba a los muchachos Hace un rato Que hace poquitos días Estuve en la celebración De una fiesta de 15 Y cuando le pregunté Lo recuerdo Se llama Hilda Marta Me dijo Amas espacios adolescentes En mi lugar Favorito en La Habana Muy bueno eso Qué bueno Sí Siempre que ellos Regresan Que ellos vienen Por primera vez Y que siempre regresen Nos regocija Y sobre todo Que también la familia Nos agradece El espacio Y que sea eso también Contigo voy a cerrar La emisión ¿Te parece bien? Sí Volvemos entonces A Amazon y San Miguel Y dentro de un rato Sigo hablando con Sheila Y con otra invitada Muy especial En esta revista de La Habana El lunes es nuestro día De encuentro con el arte culinario Ya está compartiendo Con nosotros en el estudio La chef Teresita Castillo Muy buenas tardes Teres Muy buenas tardes Bienvenida Encantada ¿Qué traes hoy? Bueno Hoy les trae una tarta de vegetales Realmente este es un desayuno Desarrollado mucho en Francia Pero se adapta mucho a las condiciones de nosotros Porque tenemos la facilidad de poder hacer la base Que es una base quebrada Y encima utilizar cualquier vegetal que tengamos En este caso cualquier tipo de vegetal Ahora La base de la quebrada Bueno Como estamos acostumbrados a hacerla Que la hemos explicado otras veces Pero bueno La masa para el pie Ajá La masa para el pie Para las tartaletas Para las empanaditas Donde utilizas Esa O sea Esa fórmula que usan nuestros pasteleros Del uno El dos Y el tres O sea Tres partes O sea Se le ponen dos partes de harina Una parte de grasa Media de agua Sal Y pimienta Basta Entonces Esa parte de harina Más o menos Son En este caso Que es un molde Más o menos De 24 centímetros Bueno 130 gramos de harina 80 de grasa La grasa puede ser cualquiera Que sea sólida Para que quede durita ¿No? Cualquiera Margarina Mantequilla Grasa de cerdo También puede ser Bueno Cualquiera de estas grasas Y después usamos Los 40 50 gramos Que nos faltan Vamos a utilizarlo En líquido ¿Qué puede ser? En caso mío Le eché un huevo Y un poquitico más de agua Puede ser también La yema de huevo Puede ser leche Puede ser agua también Si usted lo prefiere Y su poquito de sal Para darle El saborcito Para que sobresalga Los sabores de la masa Como es una masa salada No le incorporamos azúcar Entonces Como siempre Hacemos la boronilla Con la grasa Y la harina Y ya una vez Que se haya Se haya Convertido en esa Boronilla que tenemos Bueno Le incorporamos el líquido Seguimos uniéndola toda Para que recoja Todo lo que está a su alrededor Y la dejamos Un ratico de aparte Como mínimo 20 minutos Para que reposen Los ingredientes Y se homogenicen Esos ingredientes Ya después De los 20 minutos Bueno Buscamos el morde En este caso Era uno Desmoldable Estiramos un poco La masa Tratamos de llenar Bien los espacios Principalmente De las orillas Tenemos el horno Precalentado Y entonces Ya tenemos En el tiempo Que vamos precalentando Vamos salteando En este caso Algunos vegetales ¿Qué cogiste? Estamos llenos de vegetales Por ejemplo Tenemos la col Tenemos la zanahoria Tenemos la calabaza Ají Cebolla Ajo Y bueno Otros vegetales Que ustedes quieran poner Yo le puse también Me gusta mucho Un poquito del orégano Un poquito de Tenía rosmarino Porque estos son sabores Que después incorporas Rosmarino Un poquitico de vino seco Si lo tienes también Y bueno Vas salteando Vas salteando Vas salteando Y vas realmente Sellando todos De acuerdo a la dureza No incorporarlos todos A la vez Sino de poco a poco Como a los cubanos Nos gustan mucho las carnes También le adicioné Algo de Jamonada O algo de Si tienes algún Chorizo Jamonada En caso mío Tenía una jamonada O la corté también Para que tenga estos pedazos Si tienes la mantequilla Se la adiciona Igual que el queso No puede faltar Al menos dos huevos Para que todos esos Ingredientes Que echas Sea la base La cocinas La puedes cocinar Veinte minutos Y después la incorporas Los vegetales Ya la vez que incorporaste Los vegetales Entonces le echas Un par de huevos ¿Para qué? Para que todas esas Homogenicen Y el final Ya es La parte final El queso Espolvoreas el queso Trinchas el queso Y bueno Ya lo haces Ya después O si lo haces Después que ya está hecho Al horno va Y cuando ya el queso derritió Bueno ya está Porque todo ya está Cocinado Y si no Le puedes dar un toque Yo por ejemplo Se lo di aquí Con una pistola Tenía Y bueno Para que gratinar Ese queso Pero bueno También poner en el micro De manera que derrita Y ya estamos listos Para comer Y lo recomiendas Para el desayuno Bueno No es un postre Es un Digamos Un Un alimento Hecho para el desayuno Donde se recoge Todo lo que tienes En la En el En el refrigerador Y montas Esto rápidamente Un desayuno Es donde tienes Un poquito más de tiempo Para hacer las cosas Y bueno Se hizo en la En la región de Lorraine En Francia Pero bueno Aquí nosotros Usted sabe Que es lo mismo Una merienda Que a veces Hasta un Un buen Almuerzo Porque tiene Su producto cárnico Muchísimas gracias Tere Te esperamos La próxima semana Así mismo Como no Aquí estaré Nosotros seguimos En Holabana Ya está lista Dielsi Jiménez En nuestra Terraza de Tertulias Con su primera invitada De esta semana Bienvenida Dielsi Buenas tardes Hola Habana Siempre es un placer Saludarlos Desde la Terraza de Tertulias Amazon y San Miguel En esta oportunidad Yo converso con Niurka Solano Quien viene cada mes Del Centro Provincial De Casas de Cultura A comentarnos Las actividades Que tienen previstas Para todo el mes Bienvenida Buenas tardes Ya comenzó Abril Y me imagino Que tengas Traje en tus manos Algunas de las actividades Que tienen preparadas Cuéntanos Sí Además de todas Las actividades Por el Día de los Niños Y por la Juventud Estamos en la Semana De Cultura del Cotorro Que el Cotorro Está muy feliz Que ya comenzó Y que tenemos mañana Invito a todos los niños Del Cotorro Que estén En el Círculo Social Alegre Carrusel Porque a las 10 de la mañana Tenemos una sorpresa infantil Para ellos No nos quedamos aquí El día 6 Que tenemos A las 5 de la tarde Una gran rueda de casino Para todos los casineros Del Cotorro Así que espero Que estén con nosotros Allí a las 5 de la tarde Día 7 Es el Día del Teatro Y nos vamos a trasladar A un lugar Que se llama El Patio Antillana Que es una comunidad Y que vamos a tener Vamos a tener El grupo de teatro Mimos Y vamos a dar una presentación Para todo el que esté ahí A las 3 de la tarde ¿Y cómo cerramos? Porque tenemos muchas actividades Pero nos tenemos que centrar Cerramos el día 9 A las 3 de la tarde Con una gala cultural Muy bonita Que nos tiene preparada La Brigada José Martí Del Cotorro Así que espero Que estén con nosotros Para esta Semana de Cultura Y para el resto De las actividades Que todo el mundo sabe Que abril es muy fuerte Para todos los niños Y jóvenes En cultura comunitaria ¿Dónde dirigirse Para tener más información En New York? Al 835-1081 De 9 de la mañana A 3 de la tarde Que yo misma Les contesto Y les doy Todas las explicaciones Que necesiten Que bueno Muchísimas gracias Este día Con nosotros Vengo a la Habana Regresamos a Más Espacios Adolescentes Esta tarde de lunes Para conversar ahora Con Cintia Oviedo Qué bonito volver a encontrarte Qué maravilla Es un deya uno Ella es la especialista En programas culturales De este lugar espectacular Al que venimos esta tarde Y queremos conversar Justamente sobre eso ¿Cuáles son los proyectos Que están en desarrollo ahora Con los que tú harías así Y pescarías a todos los adolescentes Que están viendo La revista La Habana Bueno, ahora mismo Estamos cocinando La Semana de Receso Escolar Y vamos a sacar Una serie de talleres nuevos Sí Viene bien sazonadito Con talleres nuevecitos Vamos a estar viendo Tipos de masajes Cuidados de la piel Del cabello Vamos a hacer Se va a trabajar Esos son temas Que interesan Más allá de la adolescencia ¿Verdad? Por supuesto A toda la familia Sí, sí Bueno, el adolescente Puede enseñar a la familia A partir de lo que aprende aquí Incluso le puede servir Si quiere ser Un futuro profesional Vamos a Va a estar Eseguir Vila Con el proyecto Tocar Pronto Que va a ser como Un taller de nociones De piano Eso es algo novedoso Se va a hacer por primera vez En el centro de más Así que esperamos Que tengamos una matrícula Bastante grande Y yo me voy a estrenar También voy a dar un taller De marketing básico Así que Veremos qué tal me va Qué bueno ¿Cómo pueden tributar Todos estos talleres A los proyectos De desarrollo local No solo de La Habana Vieja Sino ya un poquito Más abierto a la capital Teniendo en cuenta Que el centro Tiene un alcance Totalmente provincial Sí A ver Realmente Desde que el centro surgió No como centro Sino como programa Hemos tenido muchachos Que han venido Creciendo con el proyecto Tenemos a Jaro Que ahora es locutor Lisandra Portuondo Que ahora es periodista Y esos muchachos Se han retroalimentado De lo que es el programa Y el centro De más adolescentes Han dado talleres aquí Han crecido junto con nosotros Y hoy por hoy Son profesionales Entonces Ellos mismos Dan talleres también Harold y su familia Son fieles televidentes De la revista La Habana Y sabemos de su amor Por todo lo que hace No podemos desprendernos de ellos Se formaron aquí No eran los profesionales Que son hoy Y ahora son colaboradores De Amas Espacio Exactamente Qué bonito Sí es bien Una familia que crece en espiral Así mismo ¿Qué tú harías ahora mismo Para que los que están viendo La revista Te lo decía al inicio Y digan Yo ni sabía Que existía ese espacio Tú tienes un adolescente En tu cuadra Está viendo el programa Y quieres que venga aquí Sin miedo A probar A descubrir Todo tu día A la pantalla De Canal La Habana Yo le diría Que se nos acerquen Que vengan Que experimenten Que se divierten Que salgan Del marco tratado De lo que es la playa A la piscina El campismo El cine O simplemente aburrirte En descargar el contenido En la wifi Para gastar los meas De mamá y de papá Pueden venir por acá Aquí pueden aprender Aquí se divierten Aquí encuentran amistades nuevas ¿Hay que pagar algo aquí? Todo esto también es gratuito Increíble Sí Gratuito Con condiciones Tienes Si vas a la fotografía Te damos las cámaras En el caso de ahora Del taller de piano Tenemos un piano Algo que no le gusta A los adolescentes Aquí no hay ni regaños Ni cuestionamientos Ni censura Ni límites Aquí hay ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Nosotros tratamos De hacer los límites A partir de su propio Punto de vista De hecho Las normas de conducta Fueron hechas Por los adolescentes Desde el primer día Que se abrió el centro Hicimos una rotación De las ocho secundarias básicas Y el PRE De acá de La Habana Vieja Y los incentivados Para que ellos mismos Hicieran las normas De conductas De acá del centro Sin poner la palabra No Y todo fue Que hay un reto Entonces Lo que hicimos Fue transformar un poco La parte de negación Del no hagas esto No hagas aquello Sin prohibición Decir lo que sí se puede hacer Exacto Perfecto Si te gusta esto Lo puedes hacer de esta manera Si quieres fumar Lo puedes hacer afuera Qué maravilla Qué filosofía tan bonita Porque donde quiera que llegamos Hay un cartel que dice No fumar No hablar en voz alta No pasar por el césped No, 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 no Estos son tiempos De sí De apertura De entendimiento De cofradía De adolescentes Amas espacios adolescentes Compostela Entre Teniente Rey Y Muralla Un sitio Al que cuando vengas Por primera vez Te aseguro Te inundas de adolescencia Sin adolecer de nada Gracias Sinti Así es Bonita tarde para ti Regresamos a Amazon y San Miguel Me acompañan dos adolescentes Félix y Atmel Que adolescen de café Presente Félix y Atmel De veras que sí Bueno amigos Vamos a seguir en Hola Habana Recuerde que usted A través de nuestro programa Puede publicar La venta O también La permuta De su hogar Solo nos tiene que escribir A nuestra dirección Electrónica CanalHavana Punto CHTB Perdón CanalHavana ArrobaICRT Punto CU CanalHavana ArrobaICRT Punto CU Es la dirección Electrónica A través de la cual Recibimos los clasificados Que usted nos envía Ya lo tiene en pantalla CanalHavana ArrobaICRT Punto CU También a nuestra dirección Postal Lo puede hacer Estamos en la calle San Miguel Número 1163 Entre Mazón y Ronda En el estudio Presenta el segmento De clasificados Naya de Rivero Y para ella Las buenas tardes Hola Habana Ya estamos en tiempo De clasificados Y le damos comienzo Con las permutas Ofrecen apartamento En segundo piso Con dos habitaciones Y balcón En el vedado Necesitan casa En bajos Con cubierta libre Y tres habitaciones En plaza Playa Marianao O el cerro Se podrán comunicar Con Rafaela En el 7832 0807 Permutan apartamento En bajos Con dos habitaciones En Miramar Playa Necesitan similar O de una habitación En Centro Habana O La Habana Vieja Se podrán comunicar Con Roberto En el 5395 9608 Por SMS Ofrecen vivienda Con cubierta libre Dos habitaciones Portal Patio Y garaje En Arroyo Naranjo Necesitan similar En cualquier municipio De La Habana Y se podrán comunicar Con Wilfredo En el 7647 4928 Permutan una por dos Apartamento En tercer piso Con tres habitaciones Balcón Y terraza En Miramar Playa Necesitan dos apartamentos En cualquier municipio De La Habana Y se podrán comunicar Con Inés En el 7202 8463 Por último Ofrecen casa Con cubierta libre Dos habitaciones Portal Y pasillo En Santa Cruz Del Norte Maya Yabeque Necesitan vivienda En La Habana Y se podrán comunicar Con Walmi En el 4729 2231 O en el 4729 2232 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con un apartamento En interior Con cubierta libre Cuatro habitaciones Una de ellas En bajos Y patio de servicio En 10 de octubre De estar interesado Podrá localizar Para Pedro En el 7794 4878 O en el 5657 3991 Venden casa Con tres habitaciones Portal Pasillo Y patio En Viñales Pinar del Río Si es de su interés Podrá llamar A Jorge En el 4875 3393 O en el 7643 3367 Por último Venden apartamento En primer piso Con ascensor Y una habitación En El Vedado Para esta venta Podrá contactar Con Norma En el 788156 17 O en el 52530535 Esto ha sido todo por hoy Que tengan una linda tarde Hola Habana En este frasco Ruge un silencio plebello Como de tropas mambisas Presta salto que ha de huello En este bulbo En este bulbo Humedad y amor bravío Baraguana bella eterna Por lágrimas de dos ríos En este envase Democracia sin alarde Orgullo para el honesto Vergüenza para el cobarde En esta dosis La virgencita de la caridad Bendice al bravo David Que enfrenta al rudo goliar Bendice al bravo David En este frasco Se concentran las secuelas En vez de erguir casinos Ponerse a sembrar escuelas En este bulbo Con evidencias de otredad Responde esta tierra libre Que patria es humanidad En este envase Hay desvelos sobre cargas De estrellas hoy encendidas Por aquel sol de luz larga En esta dosis Está la fe y la fuerza De un país más protegido Más inmune, más feliz 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, también con un aporte importante en esta barrida, dompilio Juantano. No, o sea, hoy traté prácticamente solo ir a pegarle a la ola. Llego días como demasiado acelerados. Hoy estuve un poco más tranquilo ahí. Me concentré en pegarle a la ola y las cosas salieron, gracias a Dios. ¿Crees que puedes aprovechar más tu velocidad en función de lo ofensiva? ¿Robar más base? Claro, ese era el objetivo. Tocar bolas, hacer el juego pequeño. O sea, eso me ayuda a mí y ayuda al equipo también. ¿Qué le dice a la afición? Que te apoyó cuando no estuviste en la nómina inicial de 40 y ahora, bueno, estás entregándote al máximo. Bueno, nada, gracias, gracias a todos por confiarle en mí. De corazón se lo agradezco a toda la afición, porque eso me motivó y me ayudó a seguir trabajando. ¡Gracias! Regresa señal en vivo de la revista La Habana a más espacios adolescentes aquí en Compostela, entre Teniente Rey Muralla. Y sigo conversando en este último momento con Sheila Alfonso, especialista de comunicación, para hablar de las redes sociales, de la presencia necesaria y obligatoria de todos los talleres y de todo lo que ocurre aquí en las redes, porque vamos a pensar en los jóvenes que nunca han venido al lugar. ¿Cómo pueden enterarse? ¿Cómo pueden ir asociándose? Bueno, el espacio de las redes siempre ha sido un medio de comunicación importante para nosotros, porque además ellos están en las redes. Sí. Nosotros primeramente habíamos habilitado la página de Facebook como Centro Adolescentes Cuba, ahí nos pueden encontrar, donde los talleres presenciales los hemos llevado a este escenario digital también, debido a que también estuvimos cerrados durante el tiempo de la pandemia. Y como tuvimos que entonces generar contenidos atractivos para este público y sobre todo que ellos sintieran el espacio del taller físico en ese escenario digital. Allí pueden encontrar las promociones de nuestras actividades habituales, pueden encontrar talleres virtuales, pueden encontrar también infografías atractivas con contenido, con habilidades sociales para ellos. También el espacio de la consejería también está presencial en la página de Facebook y entonces nos dimos cuenta que ellos, sobre todo la familia, están más en Facebook, pero bueno, ellos están más en Instagram, en Telegram, en WhatsApp. Entonces también habilitamos la página institucional en el canal de Instagram como Espacios Adolescentes Cuba y también como Espacios Adolescentes en el canal de Telegram. Que allí también se multiplican los conocimientos y también logra esa retroalimentación mucho más fácil y más rica directamente con ellos. Que ellos nos dejan sus mensajes, sus inquietudes, sus necesidades y a partir de esa retroalimentación nosotros también podemos presentarles una propuesta cultural atractiva y diferente. Perfecto. ¿Los teléfonos, algún número que podamos facilitar? Sí, 7869-7395. Despacito y de nuevo. 7869-7395. De lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana y la dirección muy fácil, repito, en Compostela, Entreteniente Rey, Muralla, un sitio al que puedes llegar, puertas abiertas, mucha alegría, mucho aprovechamiento del tiempo, nada de andar por ahí en otras cosas que desvirtúan, que desajustan, que desalientan. Aquí se encuentra, sobre todo, buena vibra y aprovechamiento, otra vez lo repito, del tiempo. Gracias, Sheila. A ti y a todo el equipo de trabajo, cada vez que quieras, Canal Habana cuenta con nosotros para difundir estas cosas tan lindas de tanta espiritualidad y de tanto regocijo. Gracias, de verdad. Gracias. Seguimos en la revista Buenas Dardes, Buen Día para Todos. Un abrazo grande a nombre de Félix, de Atmel, Magdiel y de nuestro chofer. El tío, así le decimos, a un hombre que le encanta el café. Hasta mañana, Sandra. Hasta mañana, Magdiel. Te espero entonces mañana aquí en el estudio de Mazón y San Miguel y el agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo de trabajo, esos jóvenes del Centro AMAS Espacios Adolescentes. Ya en los minutos finales quiero saludar a algunos televidentes de cumpleaños. El saludo para Cloti. Cloti vive en el Vedado. Hoy celebra 88 años. A nombre de los buenos amigos, especialmente de Pavel Otero, muchas felicidades para usted. Salud y cosas buenas. También el saludo para la doctora Migdalia Socarrás, vicedirectora docente del Policlínico Abel Santa María. Hoy está de cumpleaños y sus colegas y los trabajadores del Policlínico le desean a usted muchas felicidades. El saludo también para Isora Puente Odelín, a nombre de sus hijos, Pachito y la familia Neira. Ella vive en Primeyes, en el municipio del Cerro. Para Isora, el saludo desde Olavana. Muchas felicidades y que tenga usted una bonita tarde-noche. Felicidades también para Arleti Bordonado Ricardo. Hoy está de cumpleaños y su esposo Josué, su hijo Caleb, su papá Checo y su mamá Anita. A través de Olavana le desea muchas felicidades. En Párraga, felicidades para Benita Madrazo. Celebra 79 años. A nombre de toda la familia, cosas buenas y salud para usted. Y también nos escribe a través de la página de Olavana en Facebook, Andrés Hernández, para saludar a Marbelis y a Liet, a nombre de su esposo y de su papá. A todos por sus mensajes, muchísimas gracias. Nos vamos con la invitación a reencontrarnos mañana puntualmente a las 4 y 10. Comienza el mes de abril y Olavana también retoma el juego de las palabras. Así es que atentos a la emisión de mañana. Hoy nos despedimos con este tema que está dedicado justamente a los protagonistas de este día. Nuestros pioneros y nuestros jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!